Ciudadano Ocañero denunció haber recibido una mala atención por parte de la Registraduría Municipal en el momento en que se acercó a la misma para solicitar el duplicado de su documento de identidad luego de ser víctima de hurto. Ocaña viene presentando mucha inseguridad. El día domingo fui víctima de este caso que se está presentando aquí y pues hice mi repetido denuncio de los documentos. Me dirijo a la Registraduría, luego a la semana la gasté en eso y a la hora de entregar fichos uno llega y pues hay muchísima gente en el cual solo reparten 15 fichos. De esos, una parte para los colombianos y otra parte para los venezolanos. A mí me parece como una injusticia de que pues si van a beneficiar al personal del vecino país deberían ampliar el cupo de los fichos porque pues me parece como una irregularidad de la Registraduría de aquí Ocaña de que siendo Ocaña una ciudad de más de 100.000 habitantes solo repartan 10 fichos. Este ciudadano asegura que existe falta de compromiso de parte de los empleados del ente estatal para la atención de los Ocañeros. Pues sí, la negligencia se ve porque pues como lo dije anteriormente si van a beneficiar al personal venezolano deberían pues ampliar el cupo de los fichos y pues ampliar el, extender el horario de trabajo también porque pues si no dan abasto con el personal colombiano de los Ocañeros como van a ampliar también para el personal venezolano. Y pues a la hora que yo llegaba pues había muchísima gente. Hoy madrugué a las 4 y media, llegué a la Registraduría y ya habían 42 personas adelante de mí. 42 y solo entregan 15 fichos. Perdí la madrugada porque pues esperé hasta que abrieran la Registraduría y perdí la madrugada también. Igual que muchísima gente que estaba por delante de mí y que había detrás de mí porque no solamente hubo 42 personas sino que habían más de 60 personas allá. Por parte de Andrés Camilo Rosas se espera que se tomen las medidas correctivas para evitar que se sigan presentando estos incidentes sobre todo con los ciudadanos Ocañeros que buscan recibir atención en la Registraduría Municipal.